Hoy, conejo albino tinto Con pisto Lleva su pimentón Su chía Ajo aceite, que le he echado también Aceite de oliva Primero he marcado el conejo Y luego le he echado el pisto Le he echado el vino tinto Y ahora ya se está haciendo el vino tinto Ya se está produciendo el milagro del vino tinto Conejo Con pisto Comida sana Bueno, que se vaya cociendo ahí Esta es mi comida que me estoy haciendo hoy Un conejo Además el conejo es barato Podéis hacer unos guisos con conejo Baratísimos Muy barato Y el pisto es baratísimo también O lo podéis hacer por el pisto también ¡Gracias! ¡Gracias!